vamos a hablar entonces de la empresa de café voy a comenzar por presentar una serie de gráficas estadísticas y voy a ir rapidito sobre ellas porque la mayoría de los que están aquí ya de alguna forma u otra han visto esta presentación y cómo va la industria lo que vamos a darle un update pero quiero enfatizar en las últimas tablas donde traté de hacer como un compendio de lo que son las fortalezas las oportunidades las debilidades de la industria y discutirlo un poco esta parte pues no la había presentado anteriormente pero sí se ha estado discutiendo en el grupo de café como ustedes saben la industria del café en puerto rico constituye y por los últimos 50 años ha sido así una de las primeras 10 empresas de importancia en puerto rico las primeras 10 empresas de importancia económica se mantiene el café la industria del café donde le damos palante a la flechita a la flechita a la flechita aquí mismo que no se me salga aquí de la flechita como les estuve hablando pues la industria del café es una industria que se mantiene como una de las primeras 10 empresas en Puerto Rico esta empresa pues está enfrentando serios problemas últimamente pero también esos problemas se convierten en nuestros retos no solamente la escasez de mano de obra los aumentos en costo de producción y recientemente el costo de controlar la broca del café que si se ha convertido en un problema esta se considera la plaga más destructiva dentro de la industria del café todos sabemos que la zona central oeste de Puerto Rico es principalmente la zona cafetalera se identifican en Puerto Rico los 22 municipios que dependen de la economía que genera la industria del café y podemos mencionar municipios desde el área de Siales hasta el área acá de Añazco y algunas partes altas de Moca ok y en esa dimensión desde las partes altas de Arecibo y Hilares Ucuado Ayuya hasta llegar acá a las partes de Yauco toda esa zona alta montañosa donde no hay muchísimas otras oportunidades de otras empresas agrícolas pues todavía persiste lo que es la industria del café en esa región según estimados y estimados porque no se han hecho encuestas en el terreno estamos esperando los resultados del último censo federal pero según estimados del departamento de agricultura y de la oficina de fiscalización el contrabando de café o fin hay alrededor de unas 56.000 cuerdas sembradas con café que provee empleo a cerca de unos 20.000 empleados de estas cuerdas de café se estiman unas 54.000 cuerdas que es de café arábico y unas 6.000 cuerdas de café robusta que es el que se usa para las mezclas y se han identificado alrededor de unos 132 beneficiadores de café en la isla y unos 39 torrefactores aproximadamente estos son los que elaboran las distintas marcas de café miren lo drástico de esto en términos de cuerdas cosechadas en Puerto Rico para los años 60 teníamos unas 160.000 cuerdas hoy día estamos cerca de unas 38 30.000 cuerdas de terreno que se está cosechando no quiere decir que hay más cuerdas con café allá afuera pero que se esté cosechando que agricultores que estén trabajando ese terreno ese cultivo cerca de unas 38 30.000 cuerdas es lo que ha ido reduciéndose en términos de producción hemos visto también un descenso en los últimos años y en la caficultura moderna podemos marcar la fecha de septiembre de 1998 cuando tuvimos el huracán Georges en Puerto Rico de ahí para acá ha sido bien cuesta arriba tratar de levantar nuevamente los cafetales en la isla de ahí para acá aunque se han hecho algunos esfuerzos y se ha sembrado café y en ocasiones con un apoyo grande del departamento de agricultura inyecciones millonarias se ha podido elevar y apalear a cierto modo los costos de producción realmente cuando se quitan esos incentivos se reduce de nuevo la caficultura no se puede sostener por ella y estamos viendo que en los últimos años la producción para el año pasado estaba por 85 mil quintales la secretaria de agricultura mencionó en estos días que cuidado si habíamos llegado a 70 mil quintales se están estimando esos datos o sea que continúa en un descenso el café que se está cosechando no quiere decir de nuevo que el café no está allá afuera muchos agricultores lo que mencionan es que se le está perdiendo más del 30 o el 40% de su cosecha porque no hay gente para recogerlo y ese es otro problema cuando vamos al precio de la finca también tenemos un problema el máximo que un agricultor puede vender su café no se está logrando en ocasiones están vendiendo pudieran estarlo vendiendo a 286 o 290 dólares que es lo que dice más o menos la reglamentación ¿verdad? el venderlo como café premium como café primera pero debido a los problemas que tienen de cosecha de mano de obra muchos agricultores están raspando el café están cogiendo mucho café verde maduro por lo tanto están teniendo menos ingresos por ese café que están cosechando están cosechando un café de segunda por eso hemos visto que las producciones que estamos teniendo no están alcanzando el máximo del precio que debería alcanzar en la industria de café todo esto está relacionado ¿verdad? por lo tanto en los últimos años hemos visto como la aportación de la industria de café al ingreso bruto agrícola también ha ido bajando para más o menos para el 2005 2006 2007 todavía están en 52.8 millones y realmente ahora estamos hablando de quizás unos 20 o menos millones de dólares que está aportando la industria al ingreso bruto agrícola que está por ahí cerca de los 800 millones ¿ok? o sea que hemos ido perdiendo hemos ido nos hemos ido posicionando un poquito más abajo un poquito más abajo un poquito más abajo ¿ok? en términos de las importaciones pues es obvio si estamos produciendo menos café los dos refactores demandan al gobierno yo quiero café para tostar pues ¿qué ha hecho el gobierno? ha tenido que importar cada vez más café para esos años 2008 2009 se estaban importando cerca de 144.000 150.000 quintales ya hoy día estamos pasando más de los 150.000 quintales y si nosotros consideramos que la demanda la demanda o el consumo ah bueno esta es la exportación y estamos exportando aproximadamente es unos 8.000 9.000 quintales de café ¿ok? así que ¿qué problema estamos teniendo? que estamos importando mucho café ¿ok? el consumo en Puerto Rico está cerca de los 300.000 quintales por lo tanto si nosotros consumimos 300.000 quintales y estamos produciendo aproximadamente unos 100.000 quintales quiere decir que estamos produciendo una tercera parte del consumo de café que requiere Puerto Rico y ya estamos por debajo de esa tercera parte estamos en unos 75 70.000 quintales ya nos fuimos por debajo de lo que es la demanda lo vemos como algo malo ¿sí? porque la tendencia ha sido que va bajando pero hay quienes piensan como decía Pedro ¿verdad? en su reflexión pues mira otros pensarán pues es bueno porque tenemos oportunidad de crecimiento lo que hay es que revertir la vara malo sería que viéramos que en Puerto Rico la gente está dejando de tomar café la gente no está dejando de tomar café la gente sigue tomando café es que no lo estamos produciendo para que se lo tomen el de aquí ¿verdad? así que el que diga por ahí que el café las mezclas comerciales es de Puerto Rico hay que reconsiderar eso porque hoy día ya es prácticamente dos terceras partes es de café importado aquí en unos estudios que nosotros estuvimos realizando en el 2008 2007 2008 2009 habíamos identificado que el café que se cosecha el que el agricultor está vendiendo como café primera como café maduro cuando nosotros examinábamos esa muestra en el beneficiador al que el que se lo compró que era lo que estaba comprando habíamos encontrado que había casi de un 8 a un 12% de café sobre maduro un café que es de baja calidad teníamos más o menos un 50 a un 40% de café maduro bueno ese es el que debía estar ahí pero teníamos de un 21 a un 28% de café verde que no es un café bueno ¿eh? así que teníamos una serie pero este es pintado y café verde un 10 a un 13% si nosotros juntamos un café verde con un café pintón con un café sobre maduro prácticamente lo que nosotros estamos es engañándonos porque estamos vendiendo un café que decimos que es primera pero tiene unas proporciones de café que no constituyen esa mezcla la característica de un café primera por lo tanto eso va no solamente a bajar el rendimiento cuando el agricultor va a vender su café y le hacen la prueba de calidad no cualifica y va a estar cogiendo un café de menos dinero ¿qué trae a este problema? pues comenzando por la mano de obra ¿verdad? pero vamos rapidito que esto no es lo aquí tenemos ¿verdad? según algunas estadísticas en términos de obreros estábamos hablando que para el 2010 al 2011 había cerca de unos 7000 obreros que se registraron en las nóminas del departamento de agricultura no necesariamente para la cosecha porque ahí están los que están talando abonando haciendo otras prácticas ¿verdad? pero aproximadamente unos 7000 y pico de obreros según otras estadísticas había más o menos para el 2011 número de trabajadores en el sector café 1.868 reportan una de las estadísticas de un total de 17000 en todo el sector agrícola en términos de incentivos que da el gobierno si el gobierno está aportando y apoyando a la industria de café hay cerca de unos 8.6 millones la proporción más grande se va en subsidio salarial es un cash que le llega al agricultor un dinero que le está llegando con los trabajos que realizan sus obreros y la otra proporción más grande que es un 40% es en términos del abono los programas de abono es donde se van las cantidades mayores la otra pues para resiembra ¿cuáles son los principales problemas de la industria del café? pues el primero que identifican los agricultores y que la empresa año tras año reconfirma con ello es la escasez de mano de obra en especial para el periodo de la cosecha porque como muchos de ellos dicen se le está perdiendo alguno de un 30 o un 40% de la cosecha los altos costos de mano de obra y ahora recientemente ustedes tienen que haber oído en la prensa que el gobierno federal está interviniendo con las empresas que tienen un volumen mayor de venta de medio millón de dólares al año que tiene unos 12 empleados permanentes todo el año y que tiene mercadeo interestatal tiene que pagarle salario mínimo federal y eso incluye no solamente la operación de cosecha todas las operaciones de la finca esto incrementa el costo en esa partida de agricultores grandes efectos de la roca del café en el rendimiento está teniendo unos efectos porque o la controla o tiene menos rendimiento así que o una u otra y las dos cuestan aumentos en el costo de producción en control de plaga aumentos en los efectilizantes nosotros teníamos sacos de abono que en una época estaban a 18 dólares de momento se pusieron a 45 dólares disponibilidad de semillas de café hemos tenido problemas en sufrido de resiembra nueva y hay muchos que dicen el que lo siembre que lo coseche por eso también muchos agricultores no están teniendo esta renovación de sus cafetales porque si los que tienen no los están cosechando ¿quién se va a tentar a sembrar? ¿verdad? producción de dificultades de financiamiento deficiencias en transferencias de tecnología principalmente en los secados de café y los controles de precio de DACO que pues esta es una industria única donde el precio para vender ese producto está definido por ley una ley que la rige el DACO y quien determina si se sube el precio del café es el secretario que vela al consumidor no al agricultor o sea que tenemos aquí también otras cosas estructurales en la industria por las cuales tenemos que brigar y aquí les explico miren para que vean lo difícil que las pasa el cafecultor si cogemos en el 1970 se fijó el precio del café a razón de un dólar cuatro centavos la libra no fue hasta 16 años después que se revisó el precio en el 1986 se subió a 3.12 pero el agricultor tuvo que esperar cinco años más aguantar todos los costos y los aumentos de producción para en el 91 recibir un aumento de 3.64 y pasaron 14 años más para que en el 2005 se subiera a 4.25 y aún así ese 4.25 se quedó un 10% por debajo del límite de ganancia del agricultor así que díganme ustedes si es difícil hacer la agricultura en el café o no ahora aquí es que yo quiero enfatizar nosotros estamos aquí y nuestra empresa está básicamente en un consumo local los agricultores por año nos hemos dedicado a producir café para tomárnoslo aquí y de hecho muchos dicen que el café que nos tomamos es malo porque es mezclado bueno es el que nos gusta a nosotros ¿verdad? y lo producimos muy bien pero si hacemos un análisis les voy a explicar esta gráfica vayan conmigo si nosotros definimos lo que son las fortalezas las derividades donde estamos ahora mismo lo que somos vayan conmigo la fortaleza tenemos una protección gubernamental tenemos experiencia de historia cafetalera de más de 300 años hay una demanda por más producción la hay nosotros consumimos 300 mil quintales y producimos menos de 70 hay mecanismos de publicidad y mercadeo disponibles apoyo gubernamental y adiestramiento está el departamento la universidad ya tenemos catadores locales entrenados continúa la demanda por café de calidad mercados para cafés de segunda y tercera también los hay para las mezclas esos son algunas de las fortalezas algunas de las debilidades altos costos de producción escasez de mano de obra bajos rendimientos por cuerda si nosotros producimos unos 85 mil quintales en unas 38 mil cuerdas cuando estamos produciendo dos quintales por cuerda más o menos eso es muy bajo excesiva reglamentación gubernamental es alguna de las debilidades daños ocasionados por la broca infraestructura para procesar esa calidad y tecnología adaptada a nuestra cultura eso es lo que nosotros somos hoy día pero nosotros queremos movernos nosotros queremos movernos de esta empresa de consumo local a una de exportación de cafés especiales que es una cafeicultura distinta a lo que hemos estado acostumbrados y donde si hay grandes oportunidades que nos falta para llegar allá que cosas tenemos que lograr bueno nosotros tenemos que trabajar con los accesos a mercados principalmente norteamericanos que es el que tiene las grandes tostadoras y las grandes empresas que nos pueden ayudar a mercaderar acceso a programas federales para programas internacionales que ayudan a agricultores mercadear y llevar esto a misiones comerciales infraestructura y acceso a comunicación formas de financiamiento sistema de correo maximizar lo que es FedEx Next Day que podamos vender nuestro café por correo investigación y identificación de derechos de mercado además bueno si hablamos de las debilidades pues definir una de las debilidades es que no hemos definido las características únicas de nuestro café que es lo que nos hace especiales para poder llegar a esos cafés en mercado gourmet nosotros tenemos que crear lo que puede llamarse el Puerto Rico Coffee Board una junta que trabaje con esto de calidad que evite los parámetros de calidad licencia sellos de calidad inspección fiscalización de ese café de calidad que haga enmiendas nos recomienda enmiendas a leyes y reglamentos que se cree un branding una denominación de origen del café puertorriqueño eso no lo tenemos todos los países que entran en estos mercados de exportación logran un branding ninguna etiqueta algo que diga mi café es único en el mundo porque sabe a esto pues todavía no lo tenemos la estación experimental está trabajando en eso hay un proyecto del doctor Duma que está trabajando en identificar los volátiles en el café y eso es parte de lo que queremos hacer creación de programas de certificación de calidad aumentar la fuerza laboral para la cosecha porque si hacemos todo esto y no tenemos con quien coger el café todavía no nos hemos inventado una maquinita para coger el café ¿verdad? todavía sigue manual así que lo que queremos hacer finalmente es producir X número de quintales para el mercado de exportación de cafés especiales revertir aquellos 8 mil quintales que estamos exportando y subirlo a 20 30 40 mil quintales que cada vez vaya subiendo esa exportación de café donde lo puedan pagar más caro porque Puerto Rico es una isla cara nosotros no podemos seguir haciendo la caficultura tipo Colombia tipo Honduras tipo Costa Rica porque allí le pagan a 2 pesos el día a la persona nosotros estamos pagando de aquí 7 pesos la hora así que tenemos que nosotros vender nuestro café en otros mercados un mercado que nos pueda pagar 17 18 dólares por la libra de café que nosotros vendemos ahí entonces nosotros le podemos pagar más a ese cogedor de café un ejemplo que siempre doy es Hawaii 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 tiene una industria de café similar a lo que es la nuestra tienen que pagar taxes federales tienen que pagar el mínimo federal tienen que pagar el desempleo tienen que cumplir con las leyes de EPA tienen que usar los mismos plaguicidas la misma reglamentación a diferencia no tienen un arancel de protección ni tienen un departamento de agricultura con un subsidio salarial que le da parte del salario ni tienen un programa de abono ni de maquinaria ni de protección de cultivo todo es financiado sin embargo ese café cortolá ya está haciendo dinero y nosotros acá no estamos haciendo dinero ¿cuál es la diferencia? ¿dónde está el link perdido? que ellos mercadean su café en otros mercados que no es el de nosotros ellos los mercadean al que se lo pague lo que vale ese café y nosotros lo estamos vendiendo barato y está regulado por un secretario del DACO ese no es nuestro mercado tenemos que salirnos de ese mercado allá el equivalente de lo que nosotros le pagamos aquí a un cogedor de café que le pagamos 5 o 6 dólares por un almud que son 28 libras de café maduro aquí se le paga 5 o 6 pesos si es bueno en Hawái le pagan 14 dólares y yo lo digo bajito porque si los cogedores de aquí los poquitos que tenemos se enteran ¿se nos van para Hawái a coger café? se nos van a 14 pesos no lo digan mucho por ahí esa parte de grabación la borran porque se nos van el puertorriqueño va a buscar ¿dónde está el dinero? que le paguen 14 pesos por un almud bueno lo pueden hacer porque cuando ese caficultor allá vende su quintal de café lo vende sobre 500 800 700 dólares ese quintal de café pilado pero se lo vendió al árabe tal o al chino tal o a donde sea que se lo paguen de acuerdo a su calidad y a las especificaciones de ese café y eso ¿por qué nosotros lo podemos hacer? eso sería revertir la industria así que básicamente ese es el norte que tiene que seguir la industria del café algunas cosas que tenemos que lograr pues bajar los costos de producción la universidad está trabajando ya con uno de los más altos que viene siendo el tostado el secado de café por los costos energéticos tan altos ya se están haciendo unos ensayos con unas secadoras solares secadoras y sistemas para procesar el café más eficiente aumentar el ingreso por calidad aumentar la fuerza laboral y la fuerza laboral como único aumenta díganme usted ¿cómo es? pagándole más si usted no le paga más a un cristiano un almud ¿cuántos han cogido aquí café alguna vez? ok ustedes han cogido café más o menos un almud usted lo coge si no es muy diestro en una hora entonces usted se va a ganar en una hora cinco pesos picándole las hormigas las babagardes las avispas reventándose en el piso porque cuando viene la época de la cosecha esos tejeros son llanos virados y no es fácil usted tiene que tener una entamina una fortaleza física para aguantar una canasta que cuando se llena pesa 28 libras si es un almud no todo el mundo puede hacer esto pero por cinco pesos no, por cinco pesos no pero si usted aumenta el costo el valor de eso quizás podemos atraer otra gente ¿verdad? mantener bajo control la broca si no mantenemos bajo control la broca no pensemos en el mercado de exportación porque el mercado de exportación evalúa ese café y tiene que estar nítido y propiciar que la industria se envuelva en este proceso y se autorregule así que esas son algunas de las cosas que les quería presentar de la industria de café esto ya lo expliqué básicamente en términos de las fortalezas a quién le corresponde hacer y qué cosas nosotros tenemos ¿verdad? esto es parte de los análisis que estamos haciendo en la empresa de café en los grupos de trabajo donde ya hemos ido definiendo problema solución problema solución problema posible solución y no tenemos ¿verdad? una varita mágica ni podemos convencer a todo el mundo a la misma vez pero ya hemos ido definiendo hacia dónde tiene que ir la industria como parte de los trabajos de la empresa de café y aquí pues trabaja Carmen Alamo la doctora Carmen Alamo el agrónomo Miguel Monroy el agrónomo Wismar González que básicamente constituimos ese equipo de trabajo que estamos trabajando con esta industria definiendo cómo cómo salimos de las normas así que con esto pues termino mi presentación perdonen que me estén un poquito más gracias Carlitos si hay alguna pregunta vamos a permitir dos preguntas compañero a ver a ver